Desde Colombia no llego a esta tierra El nuevo ritmo de la juventud El más sabroso que baila la gente Y en las pachangas es de gran ambiente Allá lo bailan los colombianos Aquí lo gozan los mexicanos Con la cadencia que hay en su ritmo Ya lo reclaman los veracruzanos Desde Colombia no llego a esta tierra El nuevo ritmo de la juventud El más sabroso que baila la gente Y en las pachangas es de gran ambiente Allá lo bailan los colombianos Y aquí lo gozan los mexicanos Con la cadencia que hay en su ritmo Ya lo reclaman los veracruzanos Para que lo bailen los colombianos Para que lo gozan los mexicanos Para que lo bailen los colombianos Para que lo gozan los mexicanos Para que lo bailen los colombianos Para que lo gozan los mexicanos Tú eres mi hermano